Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México Alistar 2023 filtran a los nuevos refuerzos del equipo azul. El Hexatlón México Alistar 2023 sigue dando de que hablar y ahora las páginas de spoilers han revelado a los refuerzos que llegarán a las playas de República Dominicana. Tras la semana número 7 del Hexatlón México Alistar 2023, el reality show ha tenido varios momentos sorprendentes para los televidentes como las eliminaciones dobles, por lo que el programa se ha visto en la necesidad de incluir refuerzos para los equipos. Es por eso que hoy se han dado a conocer quienes serán estos competidores que se unirán al equipo azul en lo que resta de la temporada, cosa que tiene emocionado a los fans. Como te dijimos en la verdad noticias, las páginas de spoilers ya han revelado quien será la próxima eliminada del reality, por lo que ahora también han dado a conocer los nombres de los próximos refuerzos para el equipo azul. Estos son los refuerzos que llegan al equipo azul en Hexatlón México Alistar 2023. Los refuerzos para el equipo azul serían Tania Núñez y Javi Márquez. Según varias cuentas de spoilers, los azules recibirán a los refuerzos para la competencia, mismos que podrían darle un nuevo aire al mismo, pues, su frescura podría ser un factor importante para ganar puntos en los circuitos. Además de que recientemente el equipo azul ha sido muy afectado debido a las salidas que ha tenido en los últimos domingos, según se reporta, los primeros nombres que estarían entrando a la competencia son Tania Núñez, un atleta que ha compitado a Valerica Ranza para ser parte de la versión actual del reality. Otro de los nombres que se manejan es el de Javi Márquez, que fue parte de la primera temporada de Hexatlón México Alistar. Sin embargo, hasta el momento esto permanece en calidad de rumor, por lo que habrá que esperar para ser testigos de lo que sucederá en el programa. ¿Dónde ver Hexatlón México en vivo? Hexatlón México se transmite de lunes a viernes a las 8 y 30 de la tarde y los domingos y 8 de la tarde. La popularidad del programa ha permitido que el mismo sea sintonizado por muchos televidentes, por lo que aquí te daremos opciones si no puedes verlo desde tu televisor. Y es que además de verlo en TV, el programa puede ser seguido totalmente en vivo. Para esto hace falta entrar a tu tablet, teléfono o laptop y entrar a la página oficial de TV Azteca, desde ahí podrás ver sin ningún tipo de restricción y totalmente en vivo el programa. Recuerda que Hexatlón se transmite de lunes a viernes en punto de las 8 y 30 de la tarde y los domingos a las 8 de la tarde. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.